El departamento con el anuncio del ELN, ya la fuerza pública está en alerta, el comandante de la región 5 extendió esa invitación a la ciudadanía para denunciar cualquier acto en donde involucre al ELN con la población civil. ¿Cuál es ese análisis que usted le hace a este tema? Bueno, la gobernación del departamento ha sido muy clara en que estamos preparados para que hagamos un proceso de paz. Le manifestamos precisamente ayer al doctor Oti Patiño en Palacio de Nariño que la gobernación de William Villamizar le coloca el nombre al Plan de Desarrollo de Norte de Santander, un territorio de paz. Y hemos apoyado todas las iniciativas que las mesas, tanto el MCFAR como el ELN, han permitido. Sin embargo, pues nadie puede negar, ni es un secreto, que el Norte de Santander es una de las regiones donde más secuestros se han presentado, por parte incluso del Ejército de Liberación Nacional. Y le manifestamos al doctor Oti Patiño la preocupación de eso que estaba sucediendo. Y mayor aún cuando manifiesta el gobierno que los frentes que vayan secuestrando, pues van rompiendo el cese. Y eso ya ocurrió en 1990 con el presidente Virgilio Barco Vargas cuando decreta con las FARC, otra hora de época, que el frente de FARC que vaya perdiendo o vaya combatiendo el cese al fuego, se viva ilaminando y finalmente se terminó el proceso. Eso solo lo pudo firmar con el M-19. Entonces, en ese tema a nosotros nos preocupa que se aumente el secuestro de carácter extorsivo, por supuesto. Ellos lo llaman retenciones económicas, pero eso dentro del tipo penal es un secuestro. Y por lo tanto eso no muestra confianza en el proceso de paz. Ahora, hemos manifestado que la mesa sigue, las mesas continúan, pero que tengan unos mínimos humanitarios que permitan avanzar en la región. Porque de lo contrario, ¿cómo hablar de paz en medio del fuego cruzado, en medio de los secuestros, en medio del deterioro de la seguridad y del orden público? Pues no es posible. ¿Cómo se hace precisamente, la pregunta que le tenía, un gobierno como el del norte de Santander que quiere jugársela con la paz? ¿Y usted ve todo lo contrario? Bueno, aquí hay dos o tres cosas positivas. Una, es el único departamento, a diferencia del Cauca, Arauca, Sur de Bolívar, donde las dos fracciones no están enfrentadas. Es decir, el norte de Santander no está viviendo lo que en el 2018 vivimos, el ELN contra el Estado Mayor Central confrontándose. No lo hay. Entonces, eso desescala el conflicto. Otro segundo tema positivo, quizás, es que se disminuyeron en los sectores del Catatumbo temas, por ejemplo, de homicidios. Habían municipios que a la fecha tenían 12 homicidios, hoy los tenemos en cero. Pero otras acciones sí se aumentaron. Reclutamiento forzado de menores, lo hemos visto, los videos en las escuelas, hemos visto a los menores involucrados en la guerra. El tema de minas antipersonas. Tenemos una víctima en la playa de Belén que murió buscando señal de celular al pisar una mina. El tema del secuestro, sea que sea un grupo armado no identificado o un grupo de los que están en la mesa, siguen secuestrando. El tema de la extorsión. Entonces, todo esto le dejamos claro al comisionado que si no se eliminan estos hechos delictivos, la confianza de construir paz va a ser muy compleja en el departamento. Entonces, como gobernación, el señor gobernador y nosotros dijimos, le seguimos apostando, señor presidente, señor Oti Patiño, pero denos las herramientas jurídicas nacionales para que esto pueda avanzar en el departamento. Ahora, hay gente que le está apostando a que se rompan las mesas. Definitivamente que eso no va más. Y esa gente no piensa en lo que puede pasar en un departamento donde no solo hay estas dos estructuras, sino que hay otras organizaciones luchando el territorio. Imagínense ustedes cómo va a ser el momento en que se rompan las mesas. Entonces, vamos a seguir avanzando en la paz, pero tienen que haber unos límites en esa construcción de paz. Con todo esto que está pasando, Luis Fernando, ¿cómo queda la percepción en la ciudadanía? Bueno, la gente que habla conmigo a diario manifiesta desconfianza en el proceso. Creen que este proceso no va a llegar a buen término. Incluso cuando uno revisa los tiempos de gobierno, el ELN dice que ellos se tomarían 14 o 16 meses solo en la mesa amplia. Y eso ya es el término del gobierno de Gustavo Petro. Entonces, al otro gobierno le correspondería la firma definitiva. Y pues eso es muy aidado a decirlo porque no sabemos qué va a pasar en la Colombia del 2026. Entonces, el ELN en ese caso y en el Estado Mayor Central le nace otro tema y es que la estructura se volvió tres estructuras. Ahora hay tres con el rompimiento del MC. Y hay otra nueva que entra en acción que es la nueva Marquetalia. Ellos también entran a la negociación y es otro frente de mesa que se abre. Todos ellos con presencia en el norte de Santander. Entonces, lograr esa paz en el departamento va a ser muy complejo, pero nosotros estamos jugados a hacerla siempre y cuando se den las garantías de justicia, las garantías de poder hacerlo en el territorio. ¿Cuántos grupos hay en el norte de Santander? Porque es que uno oye y oye y oye y células y que el uno se hace a un lado. Bueno, hoy se habla en el último Consejo de Seguridad de 15 posibles estructuras armadas con estructura organizada, digamos que tienen una comandancia o una directriz. Obviamente el gobierno está con dos negociando. En este caso Estado Mayor Central y ELN, pero hay otras de carácter transnacional que están aquí en el área metropolitana, que están en la zona del Catatumbo, porque es que el tema aquí es de poder económico. Entonces, estas estructuras, las que no están en negociación, pues tienen dos caminos, sometimiento a la justicia o el peso de la ley. Y ahí ya le toca operar a la fuerza pública. Ahora, la gente cree que la guerra se está desarrollando solo allá, en el Catatumbo, pero la guerra se está desarrollando en el área metropolitana de Cúcuta, porque todos ellos tienen sus unidades en esta zona y pues obviamente la paz le compete a Cúcuta, a Villa del Rosario, a Puerto Santander, a Los Patios y a todo el departamento norte de Santander. Nos dicen, por ejemplo, que municipios donde no había presencia de ningún grupo armado están otra vez los grupos armados tomando territorio en estos municipios, que eran municipios denominados En Paz, que no había nadie en estas estructuras allí atacando a los comerciantes o a los demás. Entonces, eso es necesario que lo sigamos trabajando, porque de otra manera se va a complicar mucho, mucho, mucho el panorama para Norte de Santander. Arsindeldia.re Arsindeldia.re